Y es que casi a diario se reportan casos como el que a continuación le voy a mostrar. Es el video del día que ya le adelantaba a sus instantes y que fue subido a redes sociales como suele ocurrir. Estamos hablando de nueva cuenta de una grabación a bordo de una camioneta de pasajeros que circulaba por la autopista México Texcoco rumbo al metro La Paz. Dos hombres y una mujer suben al transporte amenazando con pistolas a los pasajeros y exigiéndoles que les entreguen todo lo que traigan de valor. Uno de los asaltantes se queda en la puerta para evitar que alguien baje, mientras que el otro hombre y la mujer se dedican a registrar a los usuarios. Cada un a los de su género. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Uno de los delincuentes llega a apuntar con el arma sobre la cabeza de un pasajero que va sentado junto a la puerta para que éste no esconda nada. Le hacen que se quite la chamarra y también lo revisan. Sin dejar de amenazarlos y de ofenderlos, les registran todo, todo. Bolsos, bolsas, mochilas, chamarras, blusas, bueno, hasta las bolsas del pantalón. Al bajar amenazan también al chofer y después cierran la puerta. El final del video muestra a las personas inmóviles dentro del transporte, después de haber sido robadas por estos delincuentes con el mismo modus operandi que reportamos una y otra y otra vez en este espacio del video del día. Bueno, el último que recuerdo, seguramente usted también lo hace, los asaltantes se subían a la unidad y decían, señores, ya saben qué hacen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!